¡Mucho! Quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más Vamos a hablar de una vez y dejar de especular Pienso que siempre tú me trataste de engañar Si lo vas a negar, ¿cuánto tengo que esperar? Una nube cuelga sobre mí Una nube cuelga sobre mí Parece que no es suficiente Chicos, lo están haciendo, pésimo Sería mucho mejor que aprendieran de unos verdaderos profesionales ¿Quién disparó sobre mí? Nunca lo voy a saber Mi cabeza estalló, no alcancé a pedir perdón Lo sentí, gran dolor Y ahora todo terminó Una nube cuelga sobre mí Una nube cuelga sobre mí Mis problemas no terminan aquí Parece que no es suficiente Muchachos, creemos que esto no está funcionando No son ustedes, somos nosotros ¿Prefieren tomarse un tiempo? Sí, es lo mejor para todos ¿Hay alguien más? Sí, tenemos un nuevo director ¡Abran paso, idiota! ¡Oh, traidor! Esa muerte que me viene a buscar Cuando llegue no la dejes entrar Voy a esconderme en el patio de atrás Quiero saber de una vez ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Yo no supe muy bien ¿Qué onda cuando yo me fui? Nadie quiso contar Nadie dijo una palabra más Una mentira ideal Vale más que una verdad Engañosa y fatal Que jamás vas a soltar Un secreto al revés Dime quién lo va a entender Una nube cuelga sobre mí Una nube cuelga sobre mí Mis problemas no terminan aquí ¿Qué me queda por hacer? No sé Tal vez deba colgarme de una vez ¿Quién dice? ¡Corten! No sé ¿Quién dice? 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 ¿Quién dice?